El día de hoy ha comenzado bastante fuerte, hemos tenido lanzamientos realmente llamativos y uno de ellos ha sido el nuevo Xiaomi Mi 9, el smartphone de gama alta de Xiaomi que ya vimos hace pues unos 4 días, pero que hoy he podido probarlo con mis manos y lo más llamativo, tenemos el precio oficial en España y para el resto de Europa y es que es brutal, hablamos de un gama alta que no sé, cuesta unos 449 euros en su versión más básica y por lo que he probado no cuesta la mitad y es la mitad de bueno todo lo contrario, es tan bueno como los demás a un precio increíble yo no sé cómo lo hace Xiaomi, hoy lo he probado y te voy a contar qué he sentido al probarlo qué me ha parecido y si lo veo tan bueno y tan bonito como suena así que ya sabes, si quieres ver en el día de hoy el Xiaomi Mi 9 en mis manos quédate porque empezamos bueno pues vamos allá, voy a contaros como en el día de hoy he podido tocar con mis propias manos el Xiaomi Mi 9 y es que he tenido la suerte de que en esta ocasión Xiaomi me invitó personalmente a modo de prensa a ver la presentación oficial del Xiaomi Mi 9 de forma global y esto es muy importante porque como dije antes hace 4 días, el día 20, Xiaomi presentó en China el Mi 9 la diferencia es que este año el Mi 9 sale directamente en versión global como dije antes, la próxima semana, el día 28 de febrero se podrá comprar entiendo que prácticamente en todos los mercados del mundo en los que sí aún me ha llegado a forma oficial o sea que por ejemplo en España, quien me vea que gente que me lo preguntó la versión global estará el día 28 a la venta y lo más importante, yo lo voy a comprar y ya sabéis las pruebas que siempre hago de cámara, de potencia, de batería, en definitiva un examen completo del smartphone para ver si merecen o la pena lo haré a partir de la semana que viene o sea, estad atentísimos que en este canal lo tendremos y quizás lo que más os guste, como siempre hago, como sea un Xiaomi nuevo un smartphone llamativo nuevo, siempre los sorteo así que si queréis un sorteo ya estáis tardando en suscribiros al canal para no perderos nada y ser los primeros en entraros de sorteo y también de todas las pruebas porque sí, mucha gente me dice yo voy a esperar a ver los primeros errores que lo solucionen y yo compraré el smartphone cuando ya esté todo solucionado pues bien, todos esos errores que yo vea lo comentaré en vídeo, en review en los próximos, muy próximos días vamos, ya en nada lo veremos así que antes de empezar quiero deciros que en este vídeo voy a comentaros que me ha parecido este smartphone en mis manos si queréis información de las características más extensas cuánto vive, cuánto pesa cuánto tiene por aquí, cuánta potencia, cuánta memoria, cuántas cámaras todo lo que queréis saber en números ahí bien constatados lo tenéis aquí abajo en la descripción en un artículo de la página web una página web recientemente estrenada por nosotros y es lo que digo, es una página web que como objetivo tiene que veas la noticia en un minuto que entres en el artículo la leas y en un minuto súper rápido está todo ordenado para que tú lo sepas todo en un momento así que ya sabes, si este vídeo se da un poquito más rápido y lo queréis verlo entero te puedes ir abajo y en nada lo sabrás todo este smartphone así que en este vídeo vas a ver qué me pareció a mí cómo está en mi mano pero si quieres saberlo todo, abajo tienes el enlace para verlo en el artículo bien, y bueno, todo esto ya explicado quiero mostraros el vídeo en el que el Xiaomi Mi 9 pasó por mis manos y empieza lo bueno y lo malo en mis muy muy primeras impresiones acerca de este smartphone empecemos por la construcción un punto que le ha gustado un montón ¿por qué? porque aunque los materiales de construcción son los mismos cristal y aluminio Xiaomi ha hecho mucho énfasis en dos cosas la construcción ha cambiado y la forma en la que está construido también primero, la forma ahora la parte de atrás es mucho más curvo cuando digo mucho es muchísimo más curvo y me ha gustado se hace más cómoda la mano entre que pesa muy poquito, entre comillas y que es muy económico el smartphone prácticamente se posa sobre todo la mano, va genial no pesa prácticamente nada y es muy cómodo así que eso me ha gustado y está bien conseguido el smartphone muy muy bien y lo bueno es que yo recuerdo que el Mi 8 mucha gente criticó que ese cristal que tenía atrás no se veía del todo cristal cristal como si hubiera un poquito de hueco como si hiciera un ruido parecía casi que plástico dicen algunos y es cierto el Mi 8 muy muy premium no parecía en cambio este año lo han mejorado no sé que le han hecho pero cuando lo tienes en la mano se nota que está mejor construido cosa que como imaginaréis me encanta y su aspecto es de smartphone de mayor gama así que es un buen salto y la construcción ya no hay excusa entre una gama alta de cualquier marca y este Xiaomi en construcción diría que no hay apenas ninguna diferencia además la han equipado con carga inalámbrica además rápida con lo cual para mí ya tiene prácticamente todo me falta como no la protección de polvo IP68 o IP67 que no la tiene pero lo demás bien bien así que me parece correcto hablemos ahora de un punto que me ha encantado y se lo muy poco que he podido probar pero fijaos como abre cada aplicación como navega por el sistema como se mueve es increíble recordad hace un par de días que probé el Galaxy S10 y dije lo mismo que iba bien iba rápido y ya está no comenté mucho más dije que bueno que es lo normal que se mueve muy bien punto lo de este Xiaomi es increíble os habéis visto como abre las aplicaciones como se mueve que fluido es lo bien que va lo fino que se mueve es increíble el 855 que lleva es una pasada lo bien que va y lo malo es que he estado como veis atado conectado a una red o sea que estaba ahí de exposición no he podido instalar nada ni probarlo ni mirar internet nada he tenido que probar lo que ya estaba instalado no he pasado ningún benchmark ni ningún juego pero lo poquito que he visto me he dado impresiones muy buenas quizás eso es algo placebo quizás después cojo un 845 y va igual de bien pero tranquilos porque muy pronto cuando lo compren la semana que viene compararé la velocidad la potencia de mi poco phone con el 845 y el mi 9 con el 855 y veremos si el que me merece la pena bajo mi impresión lo poquito que he visto la velocidad es brutal brutal lo bien que se mola así que me ha gustado un montón siguiente punto hablemos de la bueno la pantalla que es de 6,4 pulgadas no puedo decir nada nada de nada porque la he probado pues dos minutos y sin vídeo sin imagen sin Netflix sin nada que yo pueda decir ostras me gusta ni bajo el sol ni nada lo he tenido nada y menos si no me ha dado tiempo a fijarme así que espero que sea buena sé que es de Samsung Full HD AMOLED así que estará a un buen nivel pero hoy no puedo deciros que ha aparecido porque la he visto bien normal así que ya veremos en los análisis si es tan buena como parece según parece ha mejorado bastante así que bien las cámaras me encanta aunque no las he podido probar lo siento los conceptos que tienen me gusta un montón que Xiaomi se sume a una moda que es la moda de los sensores de gran angular las cámaras con mucho campo de visión concretamente 117 grados me ha encantado quienes que os digan me gusta un montón si bien no sé como todas las fotos porque he estado en un stand no he podido sacarlo a la calle es una pena pero no lo sé he probado el campo de visión que tenía y es un cambio muy grande y me ha gustado un montón estoy deseando probarlo porque además en DXOMAR que tiene una puntuación increíble que habrá que ver también si nos fiamos o no de esto pero bueno el concepto la triple cámara está muy bien implementada y es lo que te digo si el año pasado las cámaras de Xiaomi estaban bien pero eran muy justas tienes un zoom y uno normal ya está ahora no hay justas ahora lo tenemos todo y me encanta que Xiaomi por este precio se suma a lo que hace Huawei a lo que hace Samsung lo que hará todo el mundo así que bien Xiaomi me ha gustado un montón ¿Criticable? pues de lo poco que he probado nada más buena impresión en base a lo que he visto que creo que puede dar el fallo y que creo que no está a la altura dos cosas el primero de todo es el diseño si bien por suerte he dicho que está mejor construido se nota más premium es más cómodo a la mano y llamativo la parte de abajo la barbilla de la pantalla genial la verdad que me ha dado una impresión muy muy buena bastante simétrico todo y bastante bien me gusta bien el notch el notch tipo gota está bien pero quieres que te diga a mi un notch tipo gota se me hace muy 2018 cuando ya en 2019 la tendencia es como mucho un lunar en pantalla o nada Xiaomi con el Mi X3 lo hiciste ¿por qué no me haces un Mi 9 con una forma diferente? un notch tipo gota me parece poco ambicioso y lo peor lo bueno que tenía el notch del Mi 8 era para mi junto al de Apple de los iPhones el reconocimiento facial más preciso más rápido más conveniente con gafas sin gafas de día o de noche sin ninguna luz funcionaba genial mil veces lo he dicho y se va a cumplir así este smartphone que bueno no va a estar del todo solamente recurre a una cámara con lo cual es menos precisa menos rápido y lo más feo cuando no hay luz no va a funcionar o al menos no tan rápido ni tan preciso así que me parece mal un diseño poco ambicioso que quita todo lo bueno que podía tener si me quitas un buen sensor facial quítame el notch no tiene ningún sentido el lunar es mejor o peor pero es más llamativo más ambicioso es algo mejor no sé un delizaje con el Linux 3 también estará muy guay no sé no me parece mal pero bueno y el siguiente es la batería que obviamente hoy como no lo he podido probar mucho ni idea si va a ser buena o mala dudo que se abra porque recuerdo que el Mi 8 con 3400 daba una autonomía buenísima esta con 3300 no va a ser mala pero Xiaomi que Samsung hace nada la batería era muy mala y ya te está comiendo tiene 4100 mAh Sony que te va a decir también incluso Apple tiene una batería grande Xiaomi que la cama media eres el rey no hay excusa métele ya los 4000 que hace falta como digo no va a ser mala pero comparación con la competencia la batería va a estar mal pero bueno mi reflexión final de este smartphone sin haber probado nada porque claro he estado dos minutos probándolo lo que me ha gustado es lo que digo Xiaomi Mi 9 no ha hecho nada que no hayamos visto antes T1 es tipo gota T1 es la cámara con varios angulares gran angular zoom y tal tiene una potencia que veremos normal en la gama alta con un OnePlus o con un Samsung o con un Sony etcétera no tiene nada increíble nada que sea único que nunca antes hayamos visto ni que nadie tenga pero es que este año se ha olvidado el saldo que esperaba no es el más innovador ni el más ambicioso pero si antes la gama alta estaba aquí y Xiaomi estaba aquí yo para mi están prácticamente al mismo nivel igual de premium carácter alámbrica muy buenas cámaras muy buena pantalla potente de sobra está a un nivel típico normal de la gama alta con la que quiere aspirar el tema te cuesta 450 euros fallan cosas no es perfecto pero por lo que estás pagando ni un solo rival este Xiaomi Mi 9 ha hecho que Samsung perdón que OnePlus tenga miedo porque ya no es calidad de precios mejor ni nada habrá que ver el software de OnePlus si es lo que le salva porque es mejor vale pero si no el Mi 9 de punto de vista ha destruido a la competencia por 450 euros y que le vierais muchos pero Manu los 450 euros son las primeras mil unidades que yo sepa no porque en Amazon puede comprarlo hoy cualquier persona a ese precio en la presentación nos lo han vendido como que son 450 euros para siempre por ese precio es brutal tenía quejas sí pero por ese precio para mí o tiene un fallo súper gordo o para mí es la compra del año y estamos en febrero en febrero la compra del año te lo compras hoy y te pasas todo el año sin preocupación tienes un telefonazo así que nada estoy deseando comprarlo el día 28 está en la venta en España al menos lo voy a comprar y si queréis sorteo ya sabéis os podéis suscribir para verlo en fin ¿qué pensáis? ¿os ha gustado? supongo que sí ponedme en los comentarios que os gusta más que os gusta menos ¿estáis de acuerdo conmigo con la batería o la cámara o el diseño? ¿no estáis? lo que os ha comentado es que os leeré tranquilamente ¿te ha gustado el vídeo? dejamos un buen like para apoyarme y quiero subir este tipo de vídeos día tras día importante quieres saber ahora después de mi opinión los detalles oficiales las características todo lo que tiene ya en una ficha técnica perfecta de creación tienes en primera plana el link al artículo de nuestra página que acaba de empezar te digo sígueme en redes sociales que les agradezco en Twitter Instagram y Facebook y por supuesto si no quieres perderte nada suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós